Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestros campus de Villafranca y de Almagro, espacios de convivencia de la Universidad Camilo José Sela, en los que podréis disfrutar de un entorno sostenible e incentivador para compartir nuevas experiencias de aprendizaje y de inspiración que marcarán vuestro futuro. Tanto vosotros como los profesores estamos listos para iniciar con ánimo, compromiso y creatividad este nuevo curso. Y lo hacemos con el empeño de que obtengáis los mejores resultados y de responder de manera personalizada e inspiradora a vuestras demandas de conocimientos, capacidades y herramientas de forma flexible y transversal para recorrer vuestro camino personal y profesional. Nuestro objetivo es que vosotros, como alumnos que nos habéis dado vuestra confianza, podáis ser reconocidos como los mejores y más preparados para cambiar el mundo en todo lo que beneficie a la sociedad que nos acoge. Es un compromiso que nos ha convertido en la única entidad educativa con el sello B Corp en Europa. Os animo a renovar vuestra curiosidad por saber y por aprender cada día de este nuevo curso. Por nuestra parte, todo el equipo docente y los profesionales de apoyo de la universidad estamos dispuestos a renovar y aportar igualmente nuestra vocación y nuestra máxima entrega para impulsar vuestro crecimiento a través de la innovación, la transmisión de conocimientos, el emprendimiento, la internacionalización y la metodología más avanzada. Hemos de mirar hacia adelante con metas inspiradoras que imaginar y alcanzar. En la Universidad Camilo José Cela trabajamos desde hace años para diseñar y marcar el rumbo hacia la universidad del futuro. Por ello, estamos volcados en nuestro Global Education Forum en el que os invito a participar y que el próximo año celebrará su encuentro internacional en Colombia. En él seguiremos debatiendo de forma conjunta, colaborativa y con visión internacional sobre los modelos de aprendizaje que han de transformar la educación superior que reclama la sociedad. Tenemos por delante proyectos diferenciadores para compartir con vosotros. Todos ellos ya están generando un ecosistema en la Universidad Camilo José Cela que os ofrece nuevas oportunidades de formación, reforzando áreas de conocimiento en nuevas tecnologías y apostando por el talento digital del futuro con el desarrollo del Instituto de Computación e Inteligencia Artificial, el CAILAB. La atención a nuevas titulaciones como el grado en Ingeniería Informática, los másteres en Ciberseguridad, Data Science y Epidemiología, los cursos de experto en Educación de Agentes de Cambio, fruto del acuerdo con la mayor red de emprendedores del mundo, Ashoka. Hemos creado y nos sentimos muy orgullosos de ello, la Facultad HM Hospitales de Ciencia y de la Salud, fruto de una alianza con los centros hospitalarios del Grupo HM que constituye la mayor red privada de hospitales universitarios de España. Otra innovadora apuesta por la formación universitaria que por primera vez tiene al hospital como eje fundamental y vertebrador. Un aprendizaje completo y enriquecedor que pivotará en torno a la formación sanitaria de vanguardia, la promoción de la salud y el bienestar en la sociedad y la incorporación de los nuevos recursos tecnológicos en esta área fundamental. Para completar y enriquecer vuestra formación académica tenemos preparados foros, debates, encuentros y actividades diversas nacionales e internacionales que serán un activo añadido a acercaros a otras áreas de conocimiento. Involucraros en su desarrollo y participar con intensidad en ellas fortalecerá vuestra mente, desarrollará vuestro criterio, que os dará la ventaja de cultivar diferentes competencias profesionales, interpersonales e intrapersonales desde una perspectiva transversal y de trabajo en equipo muy enriquecedora. Abrid por tanto la mente y el espíritu para aprovechar al máximo las oportunidades en este nuevo curso. Os invito a disfrutar de nuestros espacios abiertos, de nuestras instalaciones deportivas y a trabajar juntos para avanzar, compartir experiencias, mejorar vuestras capacidades y entre todos devolver a la sociedad iniciativas innovadoras y emprendedoras que contribuyan a construir ese nuevo espacio universitario de futuro. Seguiremos adelante con empuje y con entusiasmo como comunidad universitaria. Gracias por vuestra confianza y por formar parte de la Universidad Camilo José Cela que es siempre y para siempre vuestra casa.